El Tico Rosa ya está en casa. André Llamador llegó este sábado a Costa Rica, procedente de Barcelona, España. Y así comenzó su recibimiento. Muy agradecido, yo creo que por el recibimiento que me han dado tan bonito. Y bueno, siempre voy a estar eternamente agradecido y esperemos que, bueno, que podamos seguir acá muchos años más y totalmente de verdad de corazón agradecido. La verdad que muy contento por poder alcanzar eso para el país. Yo creo que va para todos ustedes y esperemos que, bueno, que podamos seguir creciendo y cada año sea un poquito mejor. André, 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 ¿estás jugando? André, André, ¿estás jugando? André, André, André. Cuidado. Una responsabilidad con todo un país y una afición. Muchas gracias, tío. Gracias. La leyenda del ciclismo costarricense y centroamericano tuvo su paseo por el Paseo Colón. Sí, 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 la verdad que, bueno, muy feliz por, por, la verdad que muy feliz por, y por eso, ya ves que, 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 que afición más noble, más sana y, y la verdad que, que muy feliz y contentos por poder estar con todos acá. Aquí estamos de corazón, Costa Rica. Gracias, André, por todo lo que hiciste. Todo Costa Rica de rosa, porque ahí tenemos un ídolo, un ídolo. Increíble, increíble ver a André y ya me firmó mi malla rosa también. Y aunque un fuerte aguacero cayó en el centro de San José, la fiesta de André, apenas estaba empezando. Lo que yo le digo, nos, nos toca ahora prepararnos. Yo creo que un, un grandísimo, un grandísimo recibimiento. Nos gustaría, de poder compartir con, de, con muchísimo más tiempo con, con todos ellos, muchísimas más actividades. Bueno, yo creo que vamos a tratar de estar en todo lo que podemos. Amador estará unos días en Costa Rica. Sin descanso, ¿por qué entrenará fuerte? Ahora nos, nos queda prepararnos, ven, los otros cuatro meses tenemos competición y, y ahora lo que vengo es, me voy a ir a, a Cartago. Si todo va bien, que allá tengo mucha opción de, de, también de, un poco lo, el tema de, de montaña. Que, que, que eso es un poco la, 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 la cancha de nosotros, por así decirlo y, y ahí siempre yo tengo unos recorridos favoritos y, y bueno, irme para allá a prepararme y, yo creo que ya pude descansar bien. El pedalista a la máxima apuesta por una medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Río para Costa Rica y luchará por ella. Quiero llegar al, a un 100% y, y me gustaría, bueno, yo creo que una de las, de las metas mismas es poderme meter ahí. Yo creo que, de algunos primeros lugares, a veces ganar, obviamente todos queremos ganar, pero a veces es complicado, ¿no? André Llamador está en casa, en su patio, en sus calles, y donde es Héroe Nacional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.